Sí, es cierto, nos jugamos a hacer partidos muy importantes, claves para los equipos que queremos como grupo y como país. El equipo está super motivado, con ganas de trabajar, de hacer las cosas bien para llegar a este primer partido contra Honduras de la mejor manera. Leo, de los rivales en sí, a uno ya se le sacó puntos en casa, a Panamá. Nosotros vamos a empezar por primera vez la importancia primero de Honduras, de la casa y después siempre de la secas. Sí, sí, ahora el más importante es contra Honduras, después de pasar a Honduras, de pensar allá en meterse ayer en lo que es México, pero ahorita las miradas, el pensamiento está sobre el partido de Honduras, hace un buen trabajo y la carta. ¿Qué se dice de las fortalezas de Honduras? ¿Se habla de algo ya? Bueno, ahorita en el momento no hemos hablado, pero ya jugadores sabemos que las fortalezas que tiene Honduras tienen un buen trabajo. La lucha con Navas, Pemberton, ha sido prácticamente en los últimos seis meses prácticamente lo mismo, ¿no, Leo? Sí, sí, el trabajo es demasiado lo mismo, pero aquí hay que trabajar todos, todos hay que estar pendientes porque uno no sabe si le puede tocar la oportunidad de enfrentar a este tipo. Hay que trabajar todos, todos hay que aportar para una misma causa.